bueno pues chismesito hay contexto en esta ocasión alrededor de isabel fernández la estará como comúnmente le conocen pues resulta que hoy amanecimos con la noticia de que el canal de youtube de isabel había sido hackeado por estas personas de las criptomonedas de el típico tesla no esto pues nos enteramos gracias al buen height saludos ahí al grupo de whatsapp de stand up y podemos ver cómo estaba esta esta típica transmisión de las criptomonedas con elon musk y pues ahí podemos ver abajo como si es el canal de isabel fernández y también pues aquí como podemos ver cómo aparece este elon musk a new era por tesla model 3 pues igual isabel fernández 17 mil usuarios bien oye como quieran un montón de usuarios no bastantes bastantes usuarios pero pues posteriormente pudimos ver cómo después de mucho tiempo porque si justamente lo estamos platicando en el grupo de watts que ya había tardado rato que ya está isabel seguía publicando vídeos los vídeos programados se siguen subiendo a pesar de que pues ya estaba hackeado el canal posteriormente procedió a ser borrado ahorita si busques isabel fernández no te aparece y vamos a ver qué fue lo que nos comenta isabel fernández al respecto en esta historia de instagram qué pedo mis zorrinskish ay parece que estoy en el cielo pero no pero no este una noticia nada stand up me hackearon mi canal de youtube este no sé quién obviamente están subiendo vídeos de elon musk que obviamente no soy yo entonces pues ya estamos intentando solucionarlo y pues nada youtube ayúdame perro ayúdame zorrona y pues nada para informarles que pues por lo pronto mi canal está hackeado este yo también pero vengale ánimo carajo y pues nada hoy el episodio de dos mujeres en el stand up se va a subir en el canal de Carla y en cuanto se solucione el stand up les stand up y pues les repito ahorita si lo buscamos pues aparecen menciones de ella en otros canales en otros contenidos pero como tal su canal no aparece de momento pues está en privado está tumbado sea lo que sea no se desuscriban no lo denuncien porque justamente comúnmente lo que pasa es que youtube logra quitarle el canal a los hackers logra regresárselo al dueño y tal vez por las denuncias por todo eso se lo tomen por fraude lenta una vez que ya lo recuperó esto me parece que le pasó a Fede Lobo que primero todos empezaron a reportar cuando le hackearon su canal a Fede Lobo y una vez que lo pudo recuperar lo volvió a perder pero pues ahora por denuncias entonces pues simplemente queda sentarse a esperar a que le regrese en su canal a Isabel Fernández y pues si no como quiera yo creo que va a ser muy fácil que recupere los casi 100 mil suscriptores que tenía porque pues es una persona que está muy metida en el stand up pero ojalá pronto se lo regresen y les repito no denuncien no se desuscriban porque seguramente muy pronto volverá a tener ese canal en sus manos sin más que decir yo despido el video no sin antes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 17 no ya llegamos a los 17 mil estamos a punto de llegar a los 20 mil y nada más